Andalucía bate récord de fallecidos desde el inicio de la pandemia, 106, 13 de ellos en la provincia de Sevilla. La incidencia COVID ha llegado a los 924 casos por cada 100.000 habitantes en la comunidad. Parece que se ha frenado la curva ascendente de nuevos contagios, son 3.795 en las últimas 24 horas. 106 muertos en Andalucía por COVID, una cifra que tristemente es un récord. Y con estos datos aumenta la presión hospitalaria que se duplica en una semana en la provincia. El Sindicato Médico de Sevilla denuncia colas de hasta 8 horas en algunos centros de atención primaria. Nos hemos ido a la calle a preguntar cómo está siendo esta atención primaria en los centros de salud. Además, en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ha anunciado la suspensión de las cirugías oncológicas. Además, hoy nuevos municipios estarán confinados a partir de las 12 de la noche y algunos saldrán de ese cierre perimetral primer día en Dos Hermanas o La Rinconada con el cierre de todo comercio no esencial. Le actualizaremos también esta lista de pueblos. Y en Asuntos Municipales hemos estado en la calle Mateo Gago, donde el Ayuntamiento está a punto de terminar la reurbanización de la calle y han aflorado las críticas sobre la iluminación entre los vecinos y colectivos regionalistas. Buenas tardes, hoy es 2 de febrero y en apenas media hora comienza el partido de Copa del Sevilla frente a la Almería después de la victoria ayer del Real Betis ante el Osasuna en su partido de Liga. Y se prepara ya para su segundo encuentro en esta semana. Comenzamos. La tercera ola en Andalucía está irrumpiendo con fuerza. Hoy hemos batido el récord de fallecidos por COVID-106 desde que comenzó. Aún así se estabilizan los nuevos contagios, son 3.796. En las últimas 24 horas en Sevilla son 706 casos y 13 fallecidos. Lo más grave es que en esta jornada hemos contabilizado 106 muertos y 3.796 positivos confirmados. Repito, 106 muertos en Andalucía por COVID-19, una cifra que tristemente es un récord. Ante esto, con absoluta seriedad, les digo, ¿cuántos muertos tiene que haber para que el Gobierno de España deje que las comunidades autónomas podamos tomar decisiones? Si ellos no quieren tomar decisiones porque creen que asumen un desgaste, que dejen que las decisiones las tomamos por las comunidades autónomas que estamos dispuestas a asumir el desgaste. En los hospitales andaluces ya hay 5.000 personas ingresadas por COVID-19 y más de 700 en la UCI, una presión hospitalaria que cada vez es más tensa y que también se nota en los centros de salud, especialmente también en los de Sevilla, que vienen quejándose desde hace tiempo por las colas que se producen a las puertas de algunos. Esta mañana nos hemos acercado a uno de ellos para comprobarlo, en concreto a este, el Centro de Salud Esperanza Macarena, en plena ronda histórica esquina con la calle José Laguillo. Si bien el flujo de tránsito era continuo, la experiencia de los sevillanos con los que hemos hablado era diferente según el caso. Tenía cita previa, me la cambiaron y una hora o así he tenido que esperar. Pero vamos, no lo he visto muy saturado. He cogido para ir al ambulatorio para que me dé cita para el médico y me han dado el número de teléfono para que llame para pedirle los medicamentos. Pero que normalmente si otra persona tiene algo, normalmente es mejor que la cita del médico para verla que es mejor, porque así pasa muchas cosas. Yo venía a renovar las pastillas y no he tenido que pedir cita ni nada porque me he puesto ahí y en dos minutos me han atendido muy bien. Me lo han dejado para el médico para mañana. Y mañana me la recetan y yo estoy muy contento. Si llamas a Salud Responde, Salud Responde te dice que en el momento que esté la agenda abierta te llamarán. Yo llevo tres meses esperando a que abra la agenda, en vista de que no me he tenido que personalizar en el ambulatorio. Y así, a lo largo de la mañana, te llama un médico. Que tampoco es que no te ayude en nada, porque dice, bueno, eso ya cuando venga su médica ya se lo explica. O sea, un desastre. El sindicato médico de Sevilla viene denunciando y poniendo en sobreaviso de la saturación de este tipo de centros. En algunos casos, dicen, los pacientes tienen que hacer colas de hasta ocho horas. En lo que se refiere a los hospitales, el de Balme y el de San Juan de Dios del Aljarafe son los más afectados y de estos dos centros se derivarán pacientes al hospital de emergencia COVID inaugurado ayer y que está recibiendo ya pacientes. Desde el Hospital de San Juan de Dios aseguran que las malas condiciones laborales que ofrecen a los sanitarios está llevando a la salida de muchos médicos. El propio comité de empresas de este hospital ha avisado este martes de que la falta de personal ha obligado a anular la cirugía oncológica y pruebas diagnósticas del cáncer. Una saturación que también se ve afectada por la vacunación COVID-19 y en declaraciones a Canal Sur Radio, el director del Plan Estratégico de Vacunación de Andalucía, David Moreno, ha asegurado que es muy complicado llegar a junio con el 70% de la población vacunada y que a este ritmo terminaremos en 2022. Esta semana se van a administrar 75.000 dosis de la vacuna COVID-19 de las dos farmacéuticas que están surtiendo a España, Moderna y Pfizer, y de esas dosis se están utilizando ya las seis posibles administraciones de la vacuna. Desde la Consejería de Salud aseguran que se está aprovechando esa sexta dosis en el 98% de los casos y que han surtido de las jeringuillas adecuadas. Recordemos que por no tener estos viales se desaprovecharon en torno a un 20% de las dosis en algunos de los envíos. Además, el director del Plan de Vacunación en Andalucía ha explicado cómo será la vacunación para grandes dependientes y para los mayores de 80 años. Los grandes dependientes que viven en sus domicilios, que están inmovilizados, vamos a tener que ir a vacunarlos a sus casas. Personas mayores que pueden inmovilizarse vamos a emplear tanto centros de salud como grandes superficies para vacunación masiva, lo que habéis visto en otros países, vacunaciones en Palacio Congreso, esos estadios, etcétera, etcétera. Estamos ya pensando en este tipo de ubicaciones. Cualquier persona de más de 80 años seguro que tiene un familiar, un hijo, un hermano, alguien que le va a poder llevar en coche a un auto COVID, a este tipo de superficies para la vacunación. ¿Cómo le van a avisar para vacunarse? Pronto empezará una vacunación masiva, no limitada a residencias y centros sanitarios. Por ello, una de las dudas que surgía era esta. ¿Cómo saber que tengo que vacunarme? Pues ha aclarado que a estas personas mayores de 80 le llamarán desde su centro de salud informando del día, hora y sitio. En cualquier caso, a este ritmo de vacunación, es decir, unas 80.000 por semana, no llegaremos a la inmunización de rebaño en junio, como estaba previsto con el 70% de las personas vacunadas y, según este experto, si no se acelera el proceso, se alargará hasta 2022. Hoy a las 12 entran en vigor nuevas restricciones de movilidad entre municipios que estarán en vigor al menos 14 días. Javier Blanco, actualízanos esa lista. Desde hoy, dos pueblos sevillanos dejan de estar cerrados perimetralmente, Aznalcóllar y Peñaflor. Sin embargo, desde esta medianoche cerrarán otros cinco. Serán Badolatosa, Martín de la Jara, Guadalcanal, Pilas y Montellano, al haber superado la tasa de incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Y hoy, además, lo han superado Alanís y Guillena. Esos pueblos serán cerrados previsiblemente a partir del sábado. Con estos dos municipios, son ya un total de 77 las localidades de la provincia de Sevilla que tendrán algún tipo de restricción esta semana. Villamanrique de la Condesa ha sido el último en cerrar su actividad no esencial desde hoy. Y 5.000 personas más se han apuntado a la lista del paro en enero. Hoy hemos conocido los datos de la provincia, que nos deja casi 230.000 personas en búsqueda de trabajo. Enero y agosto suelen ser dos meses malos para el empleo tras la campaña de verano o la de Navidad. Pero este primer mes del año deja números que no veíamos desde 2016. Sevilla suma en un mes 5.000 personas más en las listas del paro, una cifra que es inferior a la del mismo mes del año pasado, cuando aún la pandemia no nos había golpeado. Es, además, algo superior al pico de la pandemia a nivel de desempleo que se llegó en abril del año pasado en la provincia. A estos datos habría que incluir los trabajadores que se encuentran en situación de ERTE. Por sectores, el de servicio se encuentra a la cabeza del desempleo. Las restricciones y los horarios hacen que este gremio no remonte. Suma en un mes en Andalucía cerca de 20.000 personas. La construcción es uno de los sectores que sí se mantiene estable. Los datos de Sevilla son similares a la evolución andaluza. Una de las consecuencias directas de las limitaciones de movilidad actual es la caída en picado de la ocupación hotelera. En estos momentos es inferior al 10% en Sevilla. Las previsiones no son nada halagüeñas en los próximos meses con las fiestas de la primavera canceladas. Hoy hemos visitado uno de esos hoteles. Uno de los pocos que permanecen abiertos en estos días, el Hotel Bellavista Sevilla. Situado frente al Hospital de Balme, en las afueras de la ciudad, este hotel hace tan solo un año daba servicio, sobre todo, a turistas extranjeros y de negocios. La situación ahora es bien distinta. Habitaciones vacías, personal mínimo y muchas llamadas. Eso sí, para consultas, no para reservas. Nosotros en pandemia fuimos a hotel de emergencia, con lo cual estuvimos abiertos y tuvimos la ocupación que había en esos momentos. Cuando se levantaron las restricciones en verano, hay que reconocer que el verano no es una buena temporada para Sevilla, por las temperaturas que hace y demás, con lo cual tampoco teníamos unas ocupaciones demasiado altas. Y después, a partir de septiembre, que fue cuando empezaron otra vez, octubre, las restricciones, la ocupación fue nuevamente bajando. Este hotel fue el primero de España en obtener el certificado Safe Turing Certified, es decir, el primero que pasó la auditoría al implantar el sistema de prevención de riesgos para salud frente al COVID-19. Se entra, se abre las ventanas, se mete toda la ropa sucia en bolsa, se cierra, se saca la ropa sucia y se empieza a hacer lo que es la limpieza. Se rocía con un producto que se llama Oxivir, que es uno de los productos que viene en lista del ministerio. Se rocían paredes, ventanas, superficies y demás. Se limpia absolutamente todo, las cortinas se rocían con alcohol, las almohadas se cambian, han desaparecido casi todos los elementos ornamentales de la habitación. Gran parte de la plantilla tuvo que acogerse a un ERTE desde el pasado mes de noviembre ante la falta de ocupación. El futuro, muy incierto, en los próximos meses. Nos vamos ahora hasta una de las calles históricas del centro de la capital, en la calle Mateo Gago. Tras su reurbanización, se ha instalado el alumbrado y han estallado las críticas luces blancas que contrastan con las más cálidas de las calles colindantes o incluso con las de la propia Giralda. Una luz cálida de tono amarillo envolvía la noche sevillana hasta ahora. Las nuevas bombillas de bajo consumo que ha instalado el Ayuntamiento en la calle Mateos Gago y en el resto del barrio Santa Cruz ya han motivado las quejas de algunos vecinos. Con la reurbanización de esta céntrica calle se han sustituido los faroles por unos con mejor rendimiento energético, según establece la normativa de la Unión Europea, aunque algunos la han definido como luces de cocina. No la he visto encendida, vengo solamente de día, pero vamos, no está mal, está bien. No la he visto, pero si es así, realmente no me gusta. No la he visto, pero si son luces blancas no me parece que sea muy acorde con el entorno. La verdad, hay otros espacios que podían ser luces blancas en vez de luces cálidas y no este, porque este, ¿no? Sí, sí, lo he leído, que dicen que son luces de frigorífico, pero a mí no me disgustan, la verdad. Igual que el tema de los adoquines, que también decían que es el adoquín de Jerena, yo lo veo bien, el que han puesto. Esta iluminación es similar a la que hay en otros puntos del centro, como en las calles Córdoba, Lineros, Puente y Pellón, la Plaza del Salvador, la Plaza de la Alfalfa o la Plaza de la Pescadería. La Asociación de Defensa del Patrimonio de Sevilla duda de que este proyecto haya pasado el filtro necesario de la Comisión de Patrimonio de la Consejería de Cultura y lamenta la decisión del Ayuntamiento y creen que hay opciones para haber mantenido el color cálido de la calle. Aunque inaugurada, la peatonalización no ha terminado del todo. Aún quedan muchos detalles por pulir y continúan las obras varias semanas después. Continúan cerrados muchos pares y para algunos negocios, como el de Antonio, las obras casi las arruinan. Ahora tiene la esperanza de remontar. La verdad que es fatal, muy mal, muy mal. Y ahora con la obra se juntó todo, esto estaba intransitable, por aquí no pasaba prácticamente nadie, los vecinos que todos se han portado muy bien. Sí, algo más de gente, sí, por lo menos ya está transitable, también los colegios están funcionando y claro, un poco más, sí, pero... Sobre la peatonalización en sí, hay casi unanimidad, al menos entre los sevillanos a los que le hemos preguntado esta mañana. A nosotros personalmente muy bien, o sea, todo lo que sea el centro, aparte de que se gana en calidad de vida, hombre, no sé si le afectará a lo mejor a los vecinos el tema de los aparcamientos, pero para pasear y ahora mismo la situación que estamos, no, pero dentro de nada tomarte una cerveza y todo eso será un gusto, creo yo. Que no haya coche por aquí, eso es una gloria, vamos, la contaminación y todo lo demás, vamos, estupendo. Es que la peatonalización siempre es buena y esta me parece estupenda, porque además el tener el suelo al mismo nivel siempre da un poquito más de anchura la calle, aunque no haya aumentado de tamaño, la verdad es que bien. Desde ahora, sin tráfico, la calle que desemboca en La Giralda será más habitable por todos. Y otro punto de la ciudad que va a ser sometido a reforma es el edificio La Florida. La Comisión Provincial de Patrimonio ha aprobado la construcción de viviendas, un garaje y trastero en este enclave en el que aparecieron restos arqueológicos de la época romana y que serán respetados y visibles. Y continuamos hablando de estos asuntos. Ya hay una empresa para la rehabilitación del Puente del Centenario que se encargará de cambiar los tirantes y añadir un carril a uno de los puentes más transitados de Andalucía. Este paso, parte de la ronda de circunvalación de la SE30, tiene una densidad de tráfico de 100.000 vehículos al día. Encargo millonario con una ejecución técnica complicadísima. De las ocho ofertas que han recibido en el Ministerio de Transporte, finalmente ha sido un consorcio integrado por Acción a la que mejor puntuación ha obtenido. Las obras tendrán un periodo de ejecución de dos años y tres meses y en ellas se sustituirán los 88 tirantes del Puente para rehabilitar la estructura. Luego le incorporarán otros tirantes nuevos y al retirar los antiguos quedará espacio para dejar tres carriles por sentido. En sucesos, en Utrera han desalojado un bar con 30 personas en el interior que se encontraban incumpliendo el horario de cierre. Se encontraron botellas de óxido nitroso, el conocido gas de la risa utilizado como droga muy peligrosa para la salud. El Sevilla comienza en unos minutos su encuentro frente a la Almería en el Estadio Municipal de los Juegos Mediterráneos donde se juega su pase a semifinales de la Copa del Rey. El Sevilla se encuentra ya en el Estadio Municipal de los Juegos Mediterráneos y en breve se medirá ante la Almería por la conquista del pase a semifinales de la Copa del Rey. Los nervionenses llegan a este choque, aunque algo cansados por los partidos tan seguidos que vienen jugando las últimas semanas, avalados por los buenos resultados obtenidos en las jornadas anteriores y por la versión mostrada, algo que se refleja en los marcadores y estadísticas. A la espera de conocer el once inicial de Lopetegui, 22 jugadores del plantel sevillista han viajado a tierras almerienses. De estos 22, dos deben quedarse fuera del banquillo sevillista, puesto que en esta competición un total de 20 jugadores son los que deben estar convocados. Mientras sigue sin poder contar con los lesionados Backlick, Escudero, Oscar Rodríguez y Acuña, que según ha comunicado el club, la lesión de este último le llevará a perderse entre 8 y 9 partidos de Liga, además de lo que quede por disputarse de la Copa del Rey y la eliminatoria de Champions frente al Borussia Dortmund, el técnico vasco sigue introduciendo novedades. Dentro de estas novedades son dos las protagonistas, Yudel e Iván Navarro, jugador del filial. Una victoria que llevaría al Sevilla a estar este viernes en el sorteo de semifinales de Copa del Rey, que tendrá lugar a partir de la 1 de la tarde, pero ahora, a partir de las 9 de la noche, a conseguir el pase frente a la Almería. Apretada victoria ayer la del Betis ante el Osasuna, en un encuentro con Joel Robles y Borja Iglesias como protagonistas. Tres puntos más para los béticos que los sitúan a dos de la sexta plaza. El Osasuna prometió llegar fuerte a la capital y cumplió. Un duelo en el que los rojillos supieron bloquear el ataque del Betis, llevar al límite al bloque defensivo y crear las mejores ocasiones de este encuentro. En definitiva, un triunfo un tanto conseguido con mucha dificultad. Una victoria que personalmente valorizo mucho. Sabíamos antes de jugar, y lo hablamos con los jugadores, que enfrentábamos a un rival muy difícil, que venía sacando resultados contra equipos importantes, como Real Madrid, como Villarreal, como la Real Sociedad. No puede ser todos los partidos brillantes, pero yo creo que fue un partido muy aplicado del equipo, donde intentamos buscar y no encontrábamos el espacio. Bajo el arco bético, Joel Robles realizó varias paradas de gran mérito, mientras Borja Iglesias fue el autor del único tanto que rompió la igualada del marcador heliopolitano. Dos protagonistas que hicieron que los tres puntos se quedaran en casa. Ha sido un partido difícil, porque creo que Osasuna no nos ha permitido estar tan cómodos igual como otros días, pero hemos sabido sufrir, Joe ha estado fantástico y hemos podido ganar. Primer partido de los tres que tienen que disputar los béticos durante esta semana. El primer tiempo de este encuentro estuvo dominado por los visitantes, que supieron presionar y buscar ocasiones. Cambio en la balanza en el segundo tiempo, el conjunto de Pellegrini supo hacerse con el dominio del balón y estar más presente en el área rival. Momento que le sirvió a Borja Iglesias para anotar en el luminoso, a falta de 10 minutos para el final, el esperado gol de los verdiblancos. Y sin tiempo para descansar ni saborear la victoria, el conjunto bético ha vuelto a saltar hoy al césped de su ciudad deportiva para prepararse para su segundo encuentro de esta semana ante el Athletic. Cambio de competición, pero con la misma ilusión y esfuerzo. Yo lo único que puedo tener es seguridad que tenemos que jugar el partido el día jueves contra Atlético Bilbao, como venimos jugando, para intentar pasar a semifinales de la Copa del Rey. Será el jueves a partir de las 9 de la noche y de nuevo en el Benito Villamarín, donde ambos conjuntos lucharán por el pase a semifinales de la Copa del Rey. El tiempo se mantendrá estable para la jornada de mañana, temperaturas con pocos cambios y cielos soleados, con algún intervalo nuboso. Mañana, las primeras horas del día, estarán marcadas por las brumas y los bancos de niebla que tendremos en los cielos de la provincia de Sevilla. Esos bancos de niebla irán persistiendo a lo largo del día hasta dejar intervalos de cielos cubiertos, sobre todo en municipios como Constantina o el Castillo de las Guardas. También continuarán los vientos que seguirán siendo variables y flojos, además de predominar los de componente sur. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios, aunque las máximas sufrirán un ligero descenso. En la capital, los termómetros marcarán una máxima de 18 grados y una mínima de 10. Hoy, 2 de febrero, se celebra la festividad de la Candelaria. En San Nicolás, por ello, ha estado expuesta a la veneración de los fieles la dolorosa desabocación. Acaba de terminar la función solemne en su honor. Este año no se ha llevado a cabo el acto público de la presentación de los niños a la imagen por motivos de seguridad. Algunos padres, madres y abuelos así lo han hecho de forma particular con estas imágenes. Les dejamos por hoy. Nosotros nos vemos mañana en una nueva edición de este informativo a las 8 y media. Buenas noches. Hoy es un día de fiesta en la Hermandad de la Candelaria. Parecía Marte Santo en San Nicolás. Es el santo de su dolorosa, la que tallara Antonio Galeano hace casi un siglo y, por ello, este 2 de febrero, fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo y de la purificación de María, su madre, la Virgen ha lucido sus mejores galas y se ha acercado a sus devotos todo lo que se puede en estos tiempos. Bueno, pues hoy es un día muy señalado para nosotros, los hermanos de esta hermandad, porque es el día de la Virgen, ¿vale? Día 2 de la Candelaria y se vive con mucha emoción. Hoy sería la presentación de los niños con los padres y eso, suspendida por la pandemia que tenemos, ¿vale? Propuesta y, vamos, con mucha alegría. Así que es verdad que este año, pues, con lo que estamos viviendo, un poquito más de tristeza, pero ella los quiere así. Desde el domingo y hasta esta tarde a las 7, hora a la que ha dado comienzo la función solemne, la Virgen que ha abarrotado a los jardines de Murillo en las noches del Marte Santo, ha podido contemplarse ante el que fuera, unos días antes, altar efímero en su triduo. Y es que las reglas de esta cofradía recogen que hoy se celebra el desamano caiga en el día que caiga de la semana. Se ha montado un altar especial de veneración. Hemos adelantado la Virgen lo suficiente para que los hermanos las tengan cerca, ¿vale? Como se puede ver, le hemos puesto un fliso de flores en el cual impide subir, pero a la misma vez está la distancia idónea que los hermanos pueden disfrutar de la Virgen, ¿vale? El manto estirado, como podéis ver, harta de plata. Tarima no se pisa porque la hemos adelantado para que ya esté cerca de los hermanos. El aún arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, ha confirmado que la salida extraordinaria de la Virgen de la Candelaria a los jardines de Murillo por el centenario de la hermandad se aplaza del 5 de junio al 11 de septiembre, si la situación lo permitiera. También el viacrucis del Nazareno de la Salud a la parroquia de la Magdalena, previsto para este 26 de febrero y que pasará al 27 de noviembre. Una imagen, por cierto, cuyo quinario comienza la semana que viene. El día de hoy era conocido en el siglo V como la fiesta de las luces. Aunque hoy no se haya celebrado el acto de la presentación de los niños recién nacidos a la Virgen, algunos hermanos, como este abuelo con su nieta, no han dudado en llevarlos ante la luz de la Candelaria. La Virgen de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Amén.